La primera acción que hacemos antes de llevar a cabo una actividad musical es la que va a ser un que calentamiento, calentamiento. Lo primero que hacemos es calentar el cuerpo, el cuerpo va desde el cabello hasta las uñas, eso quiere decir que vamos a movernos con orden, entonces vamos a marchar todos. Escuchen la música por favor, escuchen. Lo primero que hacemos es calentamiento corporal. Vamos a seguir con las, vamos todos, con la cintura, vamos, vamos. Escuchen la música, escuchen la música. Hacia adelante, hacia atrás. Hacia adelante, hacia atrás. Hacia atrás. Saluden. Saluden, saluden, saluden. Saluden, saluden. Salud, saluden. Saluden, saluden. Saluden, saluden. Saluden, saluden. Hola, nena. Amanece, salude, salude. Todos los chicos tienen que saludar a siete que quieran, por educación, por cultura, por propiedad. Salúdense por favor, salúdense, salúdense, salúdense todos, todos, salúdense, muy bien, entonces quienes acaban de llegar ya saben que si entro hacemos un cabezito con un cuerpo, ¿entendido? Bueno, somos mitinero, nada, un mitinero cerrado ahí, pero vamos, vamos todos, alentámonos, marchando, esto es lo que me da lo que hacemos, marchando. ¿Más cerquita? Vamos marchando, vamos marchando, cortine, cortine, ahora, con dos deditos, vamos a llevar el pulso, Vamos, vamos todos, vamos a llevar el pulso, vamos con el cabezito, así, así chicos, y marchando. Vamos, vamos todos, vamos a decir, sí, vamos a decir, voy, 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 Suelta, suelta, brazos Muy bien, muy bien Aquí trabajamos Brazos, dedos Manos, muñecas Todas las estabilidades superiores ¿Listo? Vamos con las piernas Así, bien 1, 2, 3 Muy bien, vale 1, 2, 3 Escuchen la música Ordenen chicos 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Muy bien Brazos, brazos aquí Vamos a coordinar brazos así Vamos todos así 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 Vamos a repetir 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 Hacia frente 1, 2, 1, 2, 1 Muy bien 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Muy bien ¿Ven? Venga Agarraza 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 Aquí puede ser Aquí Escucha la música Vamos Marcha Por di Por di Por di Estos por di ¿Ven? 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 Vamos a hacer una ronda Agárraza Venga 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 Agarraza Agarraza Venga 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 ¿Ven? No Venga No 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 Vamos a hacer Tengo ¿Escuchan la música? vamos una rasga vamos un saludito a la una a la dos y a la tre vamos pero enténense todos al 100 vamos a la una vamos a la dos y a la tre vamos a marchar girando nada tanto en el porcidando tanto en el parche no hayan riso y los cambianos no hayan riso si no hayan riso Pero hay que hacer Cambiamos Miramos hacia otro lado Ahora vamos a saltar Vamos a saltar Vamos a saltar Vamos a bajito Bien A bajito Atentos Tocco la mo��ぜ Tocco la moj inferior Tocco los... tocco Tocco la mojrita Allora-xychua Pretty good Tocco la mojrita Vamos con el tapón. Vamos! COVID-19. Ojo, por esta. Ojo, por esta kip. Vamos ensalar No. Vamos. Vamos a hacer un pulido. Vamos a hacer un pulido. Vamos a hacer un pulido. ¿Cuándo hay un pulido? Vamos a hacer una marcha de aquí. ¿Vamos a hacer una marcha? Vamos a hacer un pulido. Muy bien Sophie, muy bien. Muy bien. Ahora cada uno va a tomar su amigo, su arena, y vamos a chocar con la manta así. ¿Listo? Vamos. Vamos a hacer una marcha. ¿Vale? 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 No voy a hacer una marcha. 1 2 3 Y... ¿Vale? No, 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 no. No hay alternativa la música. No hay alternativa. Agargan la pareja así con el brazo derecho Todos Sofía, así Agargan la pareja así con la mano derecha Derecha, derecha Derecha, derecha No, derecha, derecha No, eso es lo que yo soy de derecha No, no, no Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Salte así Vamos, vamos Pero colocamos ahora Cambiamos, cambiamos, no A ver Ok, guay, guay, guay No sabemos También queda, vamos, seguimos, seguimos Vamos a locar, vamos a locar pero, tenemos siempre que calientar el cuerpo antes del traje porque eso puede generar lesiones puede generar feminitis o cualquier otro tipo de lesión entonces todos los músicos, los artistas antes de hacer una actividad, en este caso, no sé cómo un caliente que puso, tenemos que tener el cuerpo calentino estos son ejercicios preliminares, básicos listos, vamos a vamos a trabajar calentamiento de brazos, suelten así ya vamos a tocar suelten 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 vale vamos todos todos si ahora cerramos manos manos cerraditas manos cerraditas abre cerramos dos abrimos cerramos abrimos vamos las concentradas vamos vamos atentos concentrados acá para para rápido para muy bien muy bien ahora cada uno de ustedes va a tomar sus deditos así así muévalo muévalo así muévalo muévalo para la guitarra pero también para la percusión vamos a tocar percusión vamos a tocar tambor batería sí vamos a terminar dos nos vamos choca las manos choca choca todos choca los dedos vamos 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 amiguitos la actividad anterior la dedicamos a trabajar el desarrollo de la rítmico corporal instrumental la idea es que tengamos afiancemos el sentido rítmico del pulso y la primera división del pulso estamos haciendo la vez pasada estuvimos haciendo un taller de percusión o sea tocarlos membranófonos y también unos idiófonos que conocemos como ¿cómo se llama este instrumento chicos? maraca maraca entonces hoy tenemos batería percusión tambora miren aquí congas y tambores tradicionales típicos de periódico eso es lo que tenemos hoy entonces vamos a trabajar con batería entonces empezamos empezamos todos vamos a hacer el pulso todos el pulso vamos hagan vista todos no es un tambor 1 1 2 desplazos cort Nikon 40 1 2 2 1 2 2 2 No toquen mucho fuerte. Muy bien. Voy a marcarles cuatro y vamos a hacer así el pulso. La repulsión generalmente se alterna con las manos. Miren, escúchame. Vamos a hacer así. Quienes tengan dos bloqueadores van a hacer de izquierda, de derecha, de izquierda. Comprimos. Cuatro, cuatro. Vamos. Un, dos, la gente. Listo. Vale. Listo. Un, dos, tres, y. Un. 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 Ahora vamos a hacer la primera división del pulso Escuchen, escuchen, vamos a hacer así que... Vamos a combinar el primero con el segundo ¿Se acuerdan el control primero? Voy, tan, tan, y al segundo Ahorita tocamos la batería, ahorita Pero primero haremos ejercicios reparatorios Bueno, entonces vamos a combinar el primero con el segundo Va a sonar así, escúchenlo, escúchenlo primero Miren, el primero fue así No toquen, por favor, no toquen Escúchenme, escúchenme, el primero fue así Y el segundo fue así, escúchenme, escúchenme Al combinar los dos, va a sonar así ¿Entendido? Vamos a hacerlo ¡Vamos! 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 Este patrón me invito lo vamos a aplicar en este tambor que se llama como? tambora entonces vamos a hacer nuestro primer patrón rítmico nuestro esquema, nuestra estructura miren acá vamos a tocar como especie de una cumbia tradicional colombiana, miren acá les comentaba vamos a empezar a tocar un patrón rítmico en este instrumento que se llama la tambora vamos a hacer un patrón de cumbia entonces miren, la música hay que aprender a contar los tiempos de eso lo hemos hablado entonces en la tambora encontramos madera paliquero y parche o borrazo y son los libres o colores que tenemos en la tambora o planos sonoros entonces miren lo que acabamos de hacer ahorita frente vamos a hacer Vamos a pasar por uno individualmente. O sea, vamos a pasar por uno y vamos a tocar el patrón químico del altar. Vamos a tocar un poco. Miren acá, vamos a pasar todos. Vamos a hacer por ahora esto mismo. Miren. 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 Con la derecha. Miren. 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 sigue dan mire acá dan nueve de repente no entran los los partidos de aquí dan así vamos 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 sofi 1, 2, 3, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 4 table 3 2, 1 3, 3 3 7 8 synthes 4 풀 3 shortcut 1 3 2 1 順 2 3 Ahí. ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira para ustedes! ¡Mira! ¡Mira, hoy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Hola, правильно! Muy bien Una verdad que bien ¿Tjourd'es ? ¡Gracias! 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 ¡Venga! 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 ¡Venga, veanlo! ¡Venga! ¡Venga, veanlo! no piensas ¡Venga! 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 ¡Vaya, papá! ¡Vaya, papá! ¡Vaya, papá!